Bueno, están como siempre a ojo, haciéndole para que quede bien en línea, lo mira de un lado del otro, como ya han visto en los otros videos, para determinar la altura de este palo, de este poste que se está colocando acá. Después a este se le va a hacer un corte porque sigue la caída y bueno. Vamos a dejarle otra solita, le de la mala roja. Pizón. Conocido pizón. No me funciona la cámara del marcha atrás. Me choqué algo, huye. Bueno, le íbamos a poner una viga, se me había ocurrido que ponerle una viga entre este palo de acá, largo y hasta acá, pero también me dicen y también lo había pensado, pero ahora me lo confirman, de que al ser tan larga la viga de 8 metros no tenía mucho efecto de amortiguar ese movimiento del piso horizontal, porque es muy larga. Entonces, bueno, después le vamos a poner otro puntal de acá hacia arriba, unido con el techo, para que el piso no se mueva tanto. Y más otros puntales que van a ir por acá, también para sostener un poco más el piso del entrepiso. Todo esto, ¿por qué? Porque no queremos un palo central acá que nos corte todo el movimiento, la energía y eso, bueno. Y no, la verdad que odio el palo en el centro, así que para eso se tienen que tomar otros recaudos de eso. Si a ustedes no les molesta un palo central, la planta baja, entonces, en ese caso de que si no les molesta ese palo, pueden tranquilamente plantar un palo en el centro y se les va a simplificar ciertas cuestiones del trabajo y también se les va a simplificar el tema de tener que solucionar el movimiento del piso del entrepiso. Eso va en gustos personales, así que, bueno, les dejo la sugerencia para cuando lo hagan, tengan en cuenta eso, que si no les molesta, pueden tener un palo central que les va a solucionar varios temas. Bueno, este, me voy a tomar unos mates y nos vemos en un próximo video. Gracias, chao. Ah, no estaba... Ah, sí. Pensé que no estaba filmando, no veía.